¡Hola San! Bienvenidos una vez más a Kingdom Hearts Bird Biosleep. Ok, después de haber sido abierto por los dos mejores amigos de Ben, vamos a dirigirnos a alguno de los tres siguientes mundos. Está Espacio Profundo, Coliseo del Olimpo y por supuesto, Pueblo Disney o Disney Town. Creo que nos habían dicho que empecemos por aquí, Coliseo del Olimpo. Así que pues ahí les voy. Por cierto, Axel me dio una llave espada. Bueno, no es Axel aquí porque Axel es el nadie. Aquí es alguien y ese alguien se llama Lee. ¿Qué cosas? Coliseo del Olimpo. Siento que me trabo mucho, lo siento mucho. ¡Oh, Phil! Hola, ¿cómo estás, amigo? ¡Hey! ¿Qué estás diciendo ahí? ¡Uh! ¡Eh, te dije! ¿Eh? ¡Eh! ¡No pude esperar todo! ¿No ves que estoy ocupado? ¡Eh, Phil! ¿Ya estoy dentro? ¡Oh, vamos a hacer! ¡Ya te escuché! ¡Ajá! ¡Ajá! Hola, Zach. Hermoso. ¿Estás feliz? Eh, volaste mi cobertura. Ok, te lo preguntaré. Pregunté y aquí estás, el entrenador de héroes. ¡Verdaderos héroes! ¿En serio? ¿Puedes enseñar eso? ¡Por supuesto que puede! ¡Vamos, Phil! ¡Por favor! Realmente quiero ser un héroe. Mira, he estado pensando en esto y solo tengo dos palabras para ti. Radio de estudiantes. Eh, uno, dos. Ajá. Tengo ya mis manos llenas con este. Vamos a hacer... ¡Soy de bajo mantenimiento, lo juro! ¡Converse! ¡Hey, Phil! ¡Mira esto! ¡Te enseñaré de lo que estoy hecho! ¡Yo también ayudaré! ¡Bien! Acaba con los neoscientes. Junto con Eric y Zach. Esto no podría ser más épico. Bien. Hay algún vínculo que aún pueda... Espera, ah, no puedo crear vínculos cuando tengo compañeros. De veras, no me acordaba. ¡Uy, cuidado, Eric! ¡Spider Storm! ¡Bien! Me... ¿Es un edge? ¡Ok! ¡Magneto! ¡Oral! ¡Bien, chicos! Voy delante. ¡Au! ¡Rigilo! Me está gustando... ¡Ahí se me está! ¡Ahí se me está! Me está gustando mucho cómo se maneja Ben. Es rapidísimo. Es cómodo. Seguye sin pegar tan fuerte como quisiera. Pero... Eso se compensa con el número de golpes que puede conectar. Aquí. ¡Ahí está! Ven aquí, chiquitín. Ven aquí. ¡Ah! Hay más, eh. ¡Vamos, chicos! La ciudad no se salva sola. ¡Movimento! ¡Au! ¡Au! ¡Eh! Déjenme pegarle al de arriba. Bien. Ahí está. ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué la chingada! ¡Uy! ¡Casi! ¡Animales! ¡Chiu! ¡Five Rager! ¡Chiu! ¡Five Rager! ¡Uy! ¡Esos son los anditos del espacio! ¡Qué chido! Bueno, no tanto. Porque entre más sean, más castrosos son. Y no me gusta que sean castrosos. ¡Uy! ¡Ah! ¡El nuevo ciclón! ¡Ok! ¡Está cómodo! ¡Pega muchas veces! ¡Y ha sido muy considerable! ¡Vamos! ¡Es que no se acaba esto! ¡Vientos! ¡Entre Saki y yo! ¡Somos los chingones! ¡Ser! ¡Se quedó medio corto! ¡Pero pues ahí vamos! ¡No! ¡Órale! ¡Uf! ¡Ok! ¡Cambio de planes! ¡Cambio de planes! ¡Los juegos vienen! ¡Los miraré a ustedes en los juegos y decidiré quién es el novato que voy a entrenar! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a inscribirme ahora mismo! ¡Los juegos! ¡Suena divertido! Lo siento chico. El capitán este... El capitán quién sabe que ya te ganó el lugar. Ah, no lo entiendo. Phil, pensé que tú serías mi entrenador. ¿Quieres ser un verdadero héroe? Tienes que dejar a Olga Zanear y mostrarme realmente de lo que eres capaz. ¡Pero Phil! ¡Oh! Y no vas a entrenamiento por un rato. Para ser justos. Y no, este... Tampoco le voy a ayudar. ¡Hey, anímate! Solo tienes que ganar unas cuantas contiendas. ¿No es otra cosa? Soy Ventus. ¿Quieres que te ayude a entrenar? ¿Realmente harías eso por mí? ¡Claro! Gracias, Ventus. Soy Hércules. Herc, por cierto. Herc, en corto. Solo llámame Ben. ¡Vas a hacerlo bien! ¡Gracias! Voy a ir al coliseo a calentar. Venme en el vestíbulo, ¿bien? ¡Genial! Bien, a ver... No hay cofres aquí, ok. Vivo con eso. Ares no hará de las suyas. ¡Uy, sí llego! Esos son importantes, por lo que sé. Realmente, hay como que un álbum de stickers. Aquí en el menú. En reportes. Y lo puedes armar. Si consigues todos los stickers, que ya eso hice conterran. Pues puedes... Si consigues todos los stickers, puedes tener una oportunidad de acceder al final secreto. Y bueno, aquí... Por esa razón misma, también estoy jugando un modo más difícil. Porque si no, tendría que hacerme un montón más de condiciones. Y eso lo hace con el álbum de stickers. Para concretar eso, el álbum de stickers y los reportes de escéanos. Y aquí también hay reportes de escéanos. ¡Puera ya! ¡Órale! ¡Ándele! ¡Ajá! ¡Otro más! ¡Bien! ¡De perlas! ¡Ándele! ¡Aerora! ¡Nivel 2! Lo chido de jugar con Ventus es que precisamente es tan rápido que es cómodo. Y sus ataques finales son muy fuertes, la verdad. Lo único malo que tiene Ventus es, bueno, el alcance. Necesita una espada, pues, más... ¿Cómo decirlo? Pues más larga, para hacer algo mucho más chingón. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Adiós! ¡Bien! No creo que me molesten más. Ok, vamos. ¡Firescribe! Voy a revisar de una vez cómo va este pedo. ¡Ajá! ¿Nada que agregar acá? ¡Bien! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Bien! ¡Bien! Recargan. Más combos. Este quiero. Porque como ven, pega rápido, pues, aplica más combos, ¿no? Bueno. Ahí está. No, este no es. Eh... Ah, magnera. Es lo que creé. Ok, ¿qué más? Pues... Cura. Tengo otra cura para sustituir, sí. Cura y cura. Después las combino y hago curaya con ellas. Curaya. Suena como algo brasileño. Un mapa. ¡Bien! Cosas. Hola, Eric. ¿Listo para algo de entrenamiento? Órale, güey. A jalar. Ajá. Vamos, chicos. Je, je, je. Vamos. Acá no me da nada. Ya, ya, ya. Adiós, Eric. Uy. Bien. ¿Tenemos esa mierda? Y... Por acá. Eso. ¡Uh! Gané más vida. Genial. ¡Yeah! ¡Uh! ¡Empatamos! ¡Ja, ja! Ay, no te ves tan rápido, Ben. ¿Ah? Phil vino a verlo. Claro, está preocupado. Es... Es un reto para Hércules. O sea, no le importa el otro güey. Quiere que Hércules se esfuerce. ¿Algo... ¿Listo para algo de entrenamiento? Dame un segundo. ¿Ya hicimos entrenamiento o hay que volver a hacer? Creo que hay que volver a hacer. No pierda nada. De hecho, ¿por qué no utilizan mis habilidades del principio? Pregúntame yo. A ver, Magnera. ¿Quién es? No. ¡Vente! ¡Doce! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ven, ven, ven! ¡Regresa en ti, cabrón! ¡Bien! ¡Vamos! Esta vez le voy a ganar a él. Esta vez lo voy a ganar. Le gano, le gano, le gano, le gano. Ahí está. ¡Wow! Me encanta empatar. ¡Bien! ¡Bien! Toma, 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 toma. ¡Bien! ¡No mames ya! Pero esta vez extendió mucho el tiempo. Nos queda un minuto para romper en la madre esto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Nada mal! ¡Soy el mago de la descripción! ¡Uy! ¡Bien! Me voy a alcanzar, pero no lo voy a dejar. ¡Para allá! ¡Bien! Deja un turnado aquí. ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Y listo! Incrementé mi capacidad del deck también. Genial, ¿no? Quieres volverte un verdadero héroe, ¿verdad? Más que cualquier cosa Verás, mi padre es Zeus, el rey de los dioses del Olimpo ¡Wow! ¿Herk, eres un dios? No, no, soy mortal Cuando era un bebé, algo me robó de mi cuna y me quitaron los poderes, ¿no? ¿Y qué pasa con eso de ser héroe? Es la única forma en que pueda volver a ser un dios otra vez Si me vuelvo un verdadero héroe, puedo reunirme con mi padre y volver al Olimpo ¡Wow! Parece que realmente tienes que esforzarte para ello ¿Pero qué hay de ti? ¿Qué te trajo aquí? Estoy tratando de hacer algunos amigos Bueno, ¡hey! Ya hiciste eso Vamos, somos amigos, ¿no? Claro que sí, Erk Muy bien Tando de novatos Es tiempo para que repasen las reglas del juego Todos los encuentros se dividen en bloque S y en el Oeste Los ganadores de cada bloque se enfrentan por el campeonato Ambos firmaron en el ala Oeste Así que se van a tener que enfrentar para que al fin haya un ganador del ala Oeste Tienen que darlo todo y... Me van esas sandalias ¿Un contendiente pesado? ¡Ven, vamos! ¡Ok! Ah, sí, Phil dijo algo de que en el bloque este había un contendiente muy fuerte ¡Wow! Están arrasando Parece que lo hiciste Sí Y es todo gracias a ti, Ben Bien ¿El otro chico estaría feliz de escuchar eso? ¿El otro chico estaría feliz de escuchar eso? No, no, no Tenía que decir cualquier cosa, Phil ¿Cómo me voy a convertir en héroe? Oh, sí, claro Quien quiera que gane, no habrá resentimientos Por supuesto que no Eso no sería muy heroico Eso no sería muy heroico ¡Hey! Debería asegurarme, no somos héroes todavía ¡Claro! ¡Hércules contra Zack! Eso sí que es Algo de recordarse ¡Es muy cerrado! Aqua y Terra en su examen de marca de maestría ¡Hey, tenemos problemas! ¡Esos monstruos están en el pueblo! Si llegan a las puertas, olvídense de los dos Tenemos que detenerlos ¡Dejen esos monstruos a mí! ¡Esta contienda es muy importante! Claro, si no, no No van a poder escoger quién o qué, ¿no? Entonces, Ventus Es quien se va a encargar de Los neocientes Otra vez Y entonces ¡Uy! Y incremento en mi fuerza ¡Eres un chocinol! ¡Jejejeje! ¡Fuero con! Antes de llegar allá, tengo que encargarme de estos babosos Bien, ¿dónde estás? Ahí Bien, eso estuvo muy chido ¡Bien! Estoy utilizando mucho el Firestorm ¡Bien! ¡Ahí, ahí! ¡Perfecto! Bien, voy a ver si puedo mezclar algo antes de irme Bien, voy a ver si puedo mezclar algo antes de irme Mejor equipo algo antes de irme Freeze Raid Me gusta cómo se ve ¡Guau! ¡No me van a pasar! ¡Ah! 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 De neocientes que encontró Terra en el espacio, ¿no? Yo también estaría igual, así como de Verga, güey, ¿qué hago? ¡Herk! ¿Qué pasó con la contienda? ¡Olvida de la contienda! No hay forma en que deje a mi amigo solo Porque soy un héroe Bueno, tú sabes ¡Quiero ser uno! ¡Vamos! ¡Terminemos esto! Alíate con Hércules Y derrota a los incontables neocientes ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Sí, güey, sí! ¡Sí, güey! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Uy! No sé qué pasó, pero... Creo que no salió bien ¡Claro que sí, chico! ¡Uy! ¡Malmera! ¡No! ¡Fuél! ¡T sunlight! Tranquilo. ¡Tin twerro! Bien. ¡Claro que sí! ¡No sé si lo estoy haciendo bien o mal. ¡Claro que sí! Nuevamente no sé si lo estoy diciendo bien o mal A lo mejor es girar más rápido Creo que sí No, es girar como que al compás Erx Aquí estoy chico Ya lo entendí Perfecto Aunque me aventó para otro lado el cabrón Pero bueno R-Size Deslice en el aire, perfecto Siento hacer que te pierdas tu contienda Ah, vamos, no tienes por qué disculparte Fue totalmente mi decisión Hola Zack ¿Qué? ¿No me dejaron nada? Hey, estás aquí Hey Yo también quiero ser un héroe también Solo no correr tan rápido Así que ustedes se perdieron la contienda ¿Quién ganó entonces? Yo fui primero, entonces no fui yo Sí, pero solo porque fui el segundo detrás de ti Aún así Hey, nunca dije que entrenaría al ganador Solo dije que vería la contienda y decidiría Para ser un héroe hay que tener más que solo músculo Hay que tener corazón E interés por la gente Y seguro Que eso es lo que importa Pero esta vez El que lo hizo más rápido Es el que hace toda la diferencia Eso significa Oh, viejo Estaba tan cerca Bueno Así es la vida Nunca me presenté a mí mismo Me llamo Zack Felicitaciones, Hercule Gracias, Zack Sí, bueno Verás que Ya verás que Este Que hay mucho que hacer para ser campeón Cuenta conmigo He tenido las ganas de ser un héroe Y nunca me doy por vencido Y así Gracias, Zack Ok, sé honesto Realmente nunca ibas a dejar de entrenar a Hercule No No, por supuesto que no Sé que ese chico este Me va a extrañar Pero ese chico estaba algo atorado Y necesitaba un incentivo Es Ventus, ¿verdad? Bueno, gracias a ti Hercule realmente se animó Te debo una Nah, estoy feliz Hice un verdadero amigo Alguien con quien compartir las risas Como Terra y Aqua Las cosas pasan ¿Ya te vas? Sí Mi viaje no ha terminado Pero nos visitarás, ¿verdad? Me pasaré por aquí cuando seas un verdadero héroe Pásate por aquí cuando seamos los dos héroes Oh Entonces nunca voy a regresar, ¿eh? Hey, cuidado Formé un vínculo con Zack Marcadero, esa la ocuparía con Terra Pero dentro sí usa magia Entonces, paso Entonces, paso No hay envíes un rato de la Cuando se asistió, se asistió a la